Con inmensa alegría saludamos a febrero, el mes del carnaval que fadas del pueblo dieron. Que danitas tenía, mis coprillas cantar, rebugado entre mi eje, en su salsa y en su ambiente, como en lo tradicional. Son nuestros coros la compasa y xirigota, un sentir vivo algo tan nuestro, tan familiar. Que hasta el alma suspira y se ensancha a mi escuchar, una copra sentida con aire, de carnaval que dan ganas por dentro llorar. Juro que me encuentro, me agusto, cantando a mi pueblo con rumbo y salero. Juro, quiero el gritar de alegría de noche y de día que por caí me muero, que me gusta mi fiesta por lo popular. Vuelve otra vez, a tu gloria del pasado, lo de mayo está olvidado, porque lo tuyo no enviará. A tu forma libera, jamás nadie la traicionará, cuando la dice la china ha querido, ¡viva el carnaval! ¡Viva el carnaval!